¡Suscríbete! A partir de hoy, le vendaré los ojos a mi corazón No quiero que te mire y vuelva a enamorarse Aunque duele extrañarte A partir de hoy, del cuento que escribimos borraré el final Para que nada quede de lo que juraste Aunque duele dejarte Puede que mañana sea tarde Ya no puedo olvidarte Y me voy a olvidarte Sé que voy a tomarte a partir de hoy Y es que para ser sincero sabes que es mentira Tú siempre estarás conmigo, olvídate de mi vida A partir de hoy, le vendaré los ojos a mi corazón No quiero que te mire y vuelva a enamorarse Aunque duele extrañarte A partir de hoy, del cuento que escribimos borraré el final Para que nada quede de lo que juraste Aunque duele dejarte Puede que mañana sea tarde Y ya no puedo olvidarte Y ya no puedo olvidarte ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!